de la Peña Gómez, a nombre de senadoras y senadores de los grupos parlamentarios del Partido de Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal y se reforma la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Gracias señora Presidenta Consumenia. Cuando se instaló la actual legislatura y decidimos la constitución de quienes integraríamos la Comisión de Derechos Humanos, entre los distintos asuntos que encontramos en nuestra comisión, fue un proyecto de decreto de una ley de ejecución penal para resolver los asuntos derivados de los reclusorios en el país. Al analizar este proyecto decidimos que, si bien tenía preceptos importantes que debían ser tomados en consideración, resultaba todavía un poco omiso en algunas cuestiones que era importante integrar, sobre todo a la luz de las últimas reformas. Nos parecía que la reforma, sobre todo de 11 de junio de 2011, cambia toda la expectativa de cómo tenemos que resolver en la legislación secundaria diversos temas de gran relevancia como es atender cómo deben funcionar los reclusorios en el país. De tal forma que decidimos constituir un grupo de trabajo en donde formamos parte, además de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, también el señor presidente de la Comisión de Justicia, el senador Roberto Gil, y la señora senadora presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, y también con la participación muy relevante de la senadora Arely Gómez. Los equipos de trabajo de estas, estos cuatro senadoras y senadores, que hicieron un una ruta muy importante de que hacer de revisión legislativa para finalmente decidir este proyecto de ley nacional de ejecución penal, con la asesoría pertinente y docta, experta, relevante del maestro Miguel Sarre, al que tengo que reconocer desde esta tribuna, y finalmente da como origen el producto que hoy estamos presentando a esta soberanía para que sea turnado a comisiones para su estudio, discusión, y finalmente dictamen. Entonces, el día de hoy estoy solicitándoles y además a la presidencia de la mesa directiva que así como está turnando a la Comisión de Justicia y a la pertinente Comisión de Estudios Legislativos, también sea turnada la Comisión de Derechos Humanos, por el argumento que acabo de dar. Es decir, el tema ya estaba en la comisión, en la legislatura pasada, el tema lo dirigimos para constituir un grupo de trabajo con todas estas comisiones que tienen que ver con la materia y, por supuesto, al final tener un producto de una gran relevancia que sin duda alguna va a permitir no solamente al Ejecutivo Federal, sino también a los Ejecutivos de las 32 entidades federativas, empezar a poner orden, empezar a decidir todas las políticas que tienen que emprenderse en cada uno de los reclusorios de nuestro país, tanto los que están constituidos en el ámbito federal como en el de los ámbitos locales, de tal forma que vayamos en congruencia no sólo con la reforma constitucional que yo he mencionado de junio 2011 en materia de derechos humanos, sino también con la materia derivada de la gran reforma en materia penal de 2008, que es verdad, está en proceso, pero entrará en vigor en dos mil quince y que nos mandata una transformación estructural en el país para transitar de un sistema inquisitorio a un sistema acusatorio. Desde estas dos perspectivas constitucionales, así, desde estas dos, está inscrita la actual iniciativa que tiene que pasar a consideración y estudio de las comisiones que yo he mencionado. Sería muy oportuno también, si me permiten, y con eso termino, señora presidenta, que en mérito del gran trabajo de los equipos de estas comisiones que yo mencioné, también estuviera inscrita para su estudio la comisión de gobernación. Es cuanto y muchas gracias.